Muy requete, muy buenas las tengan todos ustedes mis amigos de YouTube y para los que no son mis amigos también. Les quiero decir, o más bien me estoy reportando y les quiero dar las gracias por preocuparse por mí, por preguntar por mí. ¿Qué gachos son? ¿Y un mensajito ni nada? ¿Qué bárbaros? Sí, pero para fortuna o desgracia de unos, aquí sigo, sigo con vida, vivita y coleando, aunque estuve a punto de morir congelada. Y para no hacerles el cuento tan largo, quiero que vean que esta que ven aquí, esta que ven aquí soy yo. Sí, señores, soy yo. Sí, señores, soy yo. Ah, pues les quiero decir que la cosa estuvo para la chingada. Esta que, no sé qué chingados hizo, pero ahí la andan buscando a la desgraciada por si la miran, para que la reporten. Quiero que vean, quiero que miren, y ojalá pudieran sentir este pinche frío que tapa la chingada. Bueno, el martes, para amanecer el miércoles, amaneció a menos 25 grados. Perdón, a menos 25, quise decir, porque no sé si sean grados, o sean Faringer, no sé qué sea, pero para mí es lo mismo, porque se sintió bien gacho, requete gacho. Todos son números negativos. Se sintió todo negativo. Por ejemplo, aquí se mira, Midwood, menos 47. Grafford, menos 50. Aurora, menos 54. Y el número más alto es, menos 56. Así se sintió, se sintió bien, cabrón. Y, pues, se declaró estado de emergencia dos días, lo que fue miércoles, y lo que fue el día de hoy. El día de hoy, ahorita, ya son las 9.10, y ya la temperatura subió a menos un grado, a menos uno, perdón. Ok, no sé si sean grados, o Farenken, Aroken, no me importa. Este, la cosa es que ya subió un grado, menos un grado. Quiero que vean que esta es la causante de todo. Pero, gracias a Dios, ya la pudimos capturar. Aquí está, la desgraciada. Sí. Quiso venir de Chopin a la ciudad de los vientos. Y de Chopin se fue al downtown. Ahí estuvo paseándose. Y se fue a tomar unas fotos ahí en el frijolito. Pero... Pero, afortunadamente, la encontraron en el lago Minchigan. Ahí andaba. Ahí andaba tomándose muchas fotos. Pero, como ya les dije, la agarraron, la arrestaron. Y creo que le van a dar cadena perpetua. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que le den cadena perpetua. Por andar. Por andar haciendo su desmadre. Y este otro viejo. Haciendo experimentos. Haciendo experimentos. Vean el video. Vean el video. Vean el video. Pero... Ahorita quiero que vean que ya esté... Que ya están mejorando las cosas. Perdón por el sapo. Pero, pues, me lo tengo que echar. Si no, pues... No, no, no hace daño que te lo retengas. Vean. Y está la alcahueta de las trompas. O la chismosa. Como le quieran llamar. Alcahueta o chismosa. Ven. Ven. Ok. Mañana va a estar a uno. O sea, sé que... Mañana podemos salir. Mañana podemos salir a la calle. El viernes nos podemos ir de compras. El sábado le tengo que ir a chingar. ¿Y al domingo? ¿Me puedo ir? ¿A la playa? No, no, no se cree. No me voy a ir a la playa. Es que la viví. Ya quiero que Nero se vaya a chingar a su madre. Luego les digo por qué. Ya mejor me maté. Ay, Dios. Tengan cuidado. No pasen por ahí porque eso los puede matar. No pasen. Si lo ven, esquívenlo. No pasen, por favor. Y aquí estos chismosos que no tienen nada que hacer. No sé qué chingos están festejando. Pero creo que van a festejar algo. ¿O no? No, ya no sé qué es. Bueno. Eso es todo lo que les quería decir. Estas son otras desgraciadas. Quiero que las miren. Mírenlas bien. Por si las miran, repórtenlas, por favor. Repórtenlas. Chico. 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 ¡Suscríbete! 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 Estos son los que no tienen nada que hacer. ¡Suscríbete! 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 Bueno... Pues los dejo con estas maravillosas y espectaculares imágenes oh y gracias por preocuparse por mi que gachos son